El dulcerito llegó El dulcerito llegó y yo le quiero comprar Tampanes de la borracha, el sabroso con sube Y el coco a caramela o como le gusta a usted El dulcerito llegó, llegó El dulcerito llegó, llegó El dulcerito llegó, llegó Ay mira el simulato rico que llegó el dulcerito El dulcerito llegó, llegó Tu pan es que te con leche lo ven tu rico El dulcerito llegó, llegó La pan es de la borracha que a mi me borra en la mina El sabroso con sube El dulcerito llegó, llegó El coco a caramela o El dulcerito llegó, llegó Pero que pregones más lindo se escucha El dulcerito llegó, llegó Tócalo de cerca Rompe los cueros Rompe los cueros Rompe los cueros Rompe los cueros Del dulcerito llegó, llegó El dulcerito llegó, llegó Qué pregones? Ya Juan? El dulcerito llegó, llegó El sabroso con sube La pan es de la borracha que llegó Paramela o Qué pregones? Pero qué bueno está el Regność succén Pero qué bueno está, pero qué bueno está Pero qué bueno está el parquelero Sin ti muero Pero qué bueno está el parquelero Mira que yo quiero barachar Pero qué bueno está el parquelero Ay que yo vengo que yo vengo a vacilar Pero qué bueno está el parquelero Sin ti muero, parquelero, parquelero, parquelero Pero qué bueno está el parquelero Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno Pero qué bueno está el parquelero Y sin ti yo muero Pero qué bueno está El sabroso con su güey Que poco a caramelo a la parte de la borracha